Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! La orden del juez, el partido ya está en marcha. América de Cali contra Santa Fe. Guarillante la solución, magnífico. Ramos recibe con peligro. Se anticipa en aleja del área. Cambio de frente directo, compañero. ¡Estábil! ¡Le pegó! Un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen remate. ¡Gracias! 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 a esta demostración de vuelco. Le ponen el cuerpo para moverlo. Está generando buen ataque. ¡Ramos! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Esta fue una advertencia para el rival de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza de contragolpe. ¡Oh! ¡La regaló! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Le va a pegar! ¡La defensa respira aliviada! ¡Por poquito se salvaron! Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está presionada. ¿En qué río se metió el arquero? ¡Le pegó al arco! ¡Gol! ¡Sol! ¡No hay un grosso por piso! ¡No hay un grosso por piso! ¡No hay un grosso por piso! Un grosso por piso no puede meter! ¡No hay un grosso por piso! Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo tiempo por delante En fracción, tiro libre Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita Corta el balón y frena el avance, estaba muy bien ubicado Intersecta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota ¡Ramos! Gran pase a través de la defensa La pelota salió y el saque lateral ¡Atención, pero qué hermoso cabezazo! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Ramos hizo todo bien Nada para reprocharle Es mérito todo del arquero Muy sólido el arquero, rechaza con los puños Pelotazo largo a dividir Abre la pelota con ese pase a defacio ¡Ramos! Va con todo a trabar abajo No hay falta Sin compromisos La revienta ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Se la saca de encima Intenta un pase al vacío Pelotazo largo Tocan por abajo, digo yo Es evidente que algo que está buscando abrir el juego Fíjate cómo tratan de desacomodar a los defensores llevando... ¡Lentro al arco! Gol, gol, gol Gol ¡Azón! ¡Qué definición amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sensitamente extraordinario! Pensó rápido, corrió rápido Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción La juega profunda Gran corte Justo a tiempo La tira larga cerca del área ¡Qué bien corto se pase! ¡Salva su equipo! Abre la defensa con un pase entre líneas Traba presiona Y recupera el balón Abre muy bien la defensa con este pase Y a ver si meten una buena contra Puede estar el gol Es un pase que rompe la defensa Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Silvato del juez Final del primer tiempo Un interesante primer tiempo Nos han regalado estos dos equipos Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol Uno a uno en el descanso Y todo indica Que vamos a tener un segundo tiempo prometedor Ha sido un primer tiempo más que interesante Los dos equipos jugaron de igual a igual Y prácticamente no se sacaron diferencias Uno a uno está el partido Acomodes en el sillón Y no se mueva Porque el segundo tiempo ya está en marcha América de Cali Estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no puede romper el empate Si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar Un papel importante Ahora Si mantiene este nivel de juego Y afina la puntería El partido sube Le pegó en el palo ¿Cómo se salvó? ¿Cómo se salvaron, por favor? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Ramos! ¡Trata de alejar el peligro por el despeje! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Atención! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Revienta el balón fuera de la zona de peligro! ¡Están tomando muchos recaudos para marcar! ¡Se mantiene en cerca, pero sin arreglar de más! ¡Se sabe en todo lo que el balón tiene jugadores muy rápidos! ¡Capaces de meterse entre los defensores en el menor descuido! ¡No pueden darse el culpo de perder las marcas! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Golosano Sáquip desde arriba! ¡Santa Fe va a realizar una modificación! ¡Un par de piernas frescas! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Lindo centro desde lejos! Ramos, está muy marcado No lo dejan jugar Espita el árbitro, falta clara Tiro libre Pasó muy bien La juega profunda Aquí está el arquero con el balón Pelotazo largo, ¿por qué le toca por abajo? Digo yo Está habilitado Avanza, pero lo deja un solo En despeje, estuvo rápido y atento Qué buena pelota le pusieron Allí le están marcando la infracción El problema es que la defensa quedó muy mal parada Fue una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el golpe Tiro libre, señores Está lindo para darle directo, ¿no? Está un poco lejos, pero nunca se sabe Puede que le salga algo bueno Le da directo nomás Qué cerca se quedaron Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo La tira larga cerca del área Interrumpe el ataque interceptando al balón Estaba muy concentrado Es un pecado perder así la pelota, muchachos A estas alturas El que muestre más con postura y criterio Va a ser el que tenga más oportunidades de ganar Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Sigue gran opción, gran chance Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Abre muy bien la defensa con este pase ¡Ahora arriba y comasino! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí lo pudo parar! ¡Impresionante esfuerzo! ¡No aguanta la posición! ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo, quedar en posición de remate! Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Veremos si este es el gol que define las cosas Los últimos minutos van a ser muy interesantes No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar Está bien plantada la defensa Se la saca de encima Está bueno, así va a estar complicado muchachos Vamos, tienen que despertarse y salir a atacar o en cualquier momento Ese árbitro impresentable que nos ha tocado ver hoy Va a dar el frutazo final El frutazo largo a dividir El balón cruzó la línea y es lateral Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad El juez mira el reloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido Ha sido un partido muy disfrutado E incluso en algunos tramos muy bueno realmente Ningún equipo se confía